Abuel, la perdió nomás, quedó para Silva, Silva y el centro muy pasado, por el segundo paro la va buscando, a Coradanusa en la hucha, llega a la hucha, retrocede, domina la pelota, tocó, ahora para Velázquez, Velázquez para Somoza, Somoza con la pelota, va a pegar, anímese, pégale Somoza, ¡qué golazo de Somoza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Lanús Somoza, por qué no Leandro, por qué no, fue viendo, fue pispiando desde afuera del área, se abrió camino por el medio, amagó contra la derecha, siempre con cabeza levantada y mirando a Milione, la tiró a media altura sobre el parante zurdo, corazo de Leandro Somoza, 20, el segundo tiempo se levanta el público, de pie para aplaudirlo a Leandro, que ha hecho un gran partido Somoza, ya se hace cabudillo desde Lanús, desde afuera del área, puntinazo de derecha, al ángulo, a media altura, paro izquierdo, Lanús lo termina de liquidar por el www.diario.com.ar, en un rato, en un rato las imágenes, Lanús, 3, argentino 0, lo liquidó, Leandro Somoza, un golazo de un señor jugador.